Las prácticas de la prensa sensacionalista y el poder del grupo mediático Murdoch en el centro del escándalo. El periódico News of the World no sólo interceptó ilegalmente teléfonos de famosos, también pinchó, supuestamente, el teléfono de una adolescente desaparecida que luego apareció muerta y llegó a borrar mensajes del buzón de voz. Unas operaciones que llevaron a la policía y a la familia a pensar que la chica aún estaba viva. La policía sospecha que también pincharon los teléfonos de familiares de otras niñas desaparecidas y de víctimas de los atentados del 7 de julio. El escándalo tiene, además, implicaciones políticas y económicas, porque ese periódico es del grupo de Rupert Murdoch, cuya influencia en la opinión pública y la política británicas hace tiempo que se cuestiona y está a punto de aumentar tras la autorización del gobierno para que se haga con el 100% de las acciones de Beska y B, la gran plataforma televisiva del Reino Unido. Todos los gobiernos han intentado llevarse bien con Murdoch, pero David Cameron fue más lejos y fichó como director de comunicaciones al director de ese periódico que tuvo que dimitir por las escuchas. El primer ministro ha calificado de repugnantes las últimas escuchas conocidas y prometido una investigación independiente. A debate, la ética de determinada prensa y el poder que tiene el grupo Murdoch sobre los políticos británicos y la policía, que cerró precipitadamente la primera investigación sobre la política.